La una y treinta y siete minutos estamos en directo desde Radio Continental en Buenos Aires. Bueno, quiero presentaros a la autora y con ella cerramos este círculo sagrado de esta noche que tiene que ver con la vida y con la muerte, de Sanar con vidas pasadas. Ella es Sarita Sanmartino. Buenas noches, Sarita, ¿cómo estás? Buenas noches, Helo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Sarita, ¿a quién retiene a ti? ¿Quién retiene a ti? Qué buena pregunta. En realidad depende de las situaciones. A veces que es los vivos que retienen a la persona que falleció y a veces es el que falleció que no se quiere ir. Y entonces necesita a la persona que todavía está viva para tomar la energía para poder mantenerse acá. Entonces se adhiera a su campo energético y le transmite las sensaciones y las emociones que tenía en el momento que murió. Y eso le quita mucha energía. Entonces depende de la situación. Pueden pasar las dos cosas. A ver, vamos por partes. ¿Qué es el campo energético? El campo energético nosotros tenemos distintos cuerpos, ¿no? Lo que está hablando Filipe. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces tenemos los cuerpos energéticos y todo es energía, todo es vibración. Lo que pasa es que el cuerpo físico es la vibración es menos sutil que los cuerpos energéticos, o sea, es más densa. ¿No? Entonces, y es cierto que la enfermedad comienza con un desequilibrio en los cuerpos energéticos que va como bajando, podemos decir, hasta enfermar al cuerpo físico. ¿Los conflictos mentales, psicológicos pertenecen a un cuerpo? Sí, porque muchos hablan del cuerpo emocional, ¿no? O mental. Y el cuerpo mental también. Son distintos, el emocional y el mental. Sí. Y yo creo que también son sistemas, formas de dividirlos, ¿no? Formas de hablar, pero sí. Sarita, ¿cuándo empiezas a...? Porque tú eres psicóloga, te has formado con varios autores bien conocidos, has estado con Chopra incluso. ¿En qué momento te das cuenta que esto es lo tuyo? Y en realidad al poco tiempo de recibirme, yo como psicóloga, ya estaba por terminar y yo en mi propia terapia me daba cuenta. Decía, uy, qué bueno estar del lado del paciente porque alguien está escuchando toda mi historia, pero no me divertiría estar del otro lado. Digo, ¿y qué voy a hacer con la terapia convencional si es lo que estudié y no me parece que sea interesante? Y al poco tiempo conocí la meditación. Y a partir de ahí me di cuenta, bueno, que para sanar a las personas hace falta incorporar la dimensión espiritual. Y ahí comencé directamente con lo que se llama la psicología transpersonal, porque incluimos la dimensión espiritual en la sanación de las personas, ¿sí? Con distintas técnicas. Y ahí me di cuenta que eso era lo mío. Bueno, pero, y luego hay un paso importantísimo, que es cuando tú entras a contactarte con los muertos, por decirlo así. Exacto, sí. En realidad ese fue el comienzo, ¿no? Ahí donde comencé a formarme con Deepak Chopra y, bueno, soy instructora de meditación, conocí la ayurveda, la medicina mente-cuerpo. Y unos años después, cuando muere mi hijo, yo comienzo a querer ver, bueno, qué hay más allá, ¿no? Bueno, déjame hacer aquí un paréntesis. Iba a empezar por ahí, pero me alegro que lo hayas dicho tú. Tú tienes un hijo que muere con 10 años. Sí. Tremendo golpe, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Y ya hace 15 años. 15 años. Sí. ¿Piensas todos los días en él? Y en realidad estoy comunicada con él constantemente. Él es mi guía. O sea, ¿quién retiene a quién? Y él no está retenido, porque acá hay algo importante, ¿no? Cuando muere el cuerpo, el alma, obviamente tiene que ir a la luz o a la fuente, ¿no? Como decimos. Pero a veces tarda un tiempito, que eso no está mal, y luego se va. Y otras veces queda ese tiempito, en lugar de irse, queda retenido, queda atrapado por distintas situaciones. Y ahí hay que ayudarlo a partir. Pero cuando parte y va a la luz, eso no quiere decir que no pueda comunicarse desde ahí. Entonces, cuando un ser querido va a la luz, parte, no necesariamente quiere decir que ya no vamos a estar más comunicados, que no lo vamos a ver más. Por eso, eso ayuda a la gente a saber esto, que hay que dejarlo partir. Porque eso no quiere decir que no nos vamos a comunicar, ni que podemos estar presentes. O sea, ¿dejar partir es una intención? Sí. Es no retenerlo, no llamarlo, no querer que esté con nosotros. Y, bueno, decirle, por más que decimos, bueno, a mí me hubiera gustado preguntarle tal cosa, decirle. Y simplemente hay que tener la intención, imaginarse que está ahí y decirle todo lo que necesita decirle. Entonces, nosotros nos liberamos nosotros mismos diciendo lo que necesitamos decir o despedirnos, que eso es muy habitual. No habernos podido despedir o tener culpa por algo o querer preguntarle. Si nosotros nos podemos comunicar, si ellos nos escuchan. Y nosotros estamos en un estado, tal vez calmamos la mente como un estado de meditación, podemos escuchar su respuesta. No es tan complicado. Y a veces no es que nos tengan que hablar muy claro, como si fuera otra persona, ¿no? De hecho, en las regresiones, mucha gente se contacta con seres queridos que han partido. Cuando muere tu hijo, me imagino que como madre, tú tienes que encontrarle sentido a una cosa tan dramática como la muerte de un hijo de 10 años. Sí, sí. Yo en eso, yo ya, digamos, yo ya venía trabajando y enseñando y trabajando con grupos ya como psicóloga. Con el tema, digamos, con la idea que todo lo que nos sucede tiene algún sentido. Lo que pasa es que cuando sucede algo tan fuerte como esto, uno dice, bueno, ya hay que pensarlo esto un poquito más, ¿no? Porque uno dice, bueno, tuve sentido para mejorar, para crecer. Y yo digo, bueno, cuando sucede algo tan fuerte, digo, ¿hasta dónde vamos a crecer para justificar semejante dolor, no? Que esto es lo que yo explico en mi libro. Y ahí es donde se queman un poquito todos los papeles y uno empieza a dudar. Bueno, no sé si me alcanza esta respuesta, ¿no? O este, decir, bueno, ah, bueno, muy fácil, yo crezco, mejoro y entonces tiene sentido. No, es demasiado. La balanza no se equilibra. En cambio, sí, ahí yo cuando comencé, ahí descubrí lo que es la terapia de vidas pasadas y realmente empecé a profundizar, no es que no creía antes, ¿no? Pero ahí comencé a profundizar en el tema de la reencarnación. Y al vernos nosotros, al poder percibirme, yo y a los demás, como un espíritu que viene a tener distintas experiencias en distintos cuerpos, entonces esto de crecer, de mejorar, de que tenga un sentido, ya no lo vemos solamente desde el punto de vista de una vida, porque ahí las cuentas no cierran. El sentido es imposible encontrárselo. Sino que si lo vemos desde el trayecto de nuestra alma, de muchas vidas, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ahí las cuentas siempre cierran. Ahí es donde le encontramos el sentido. Eso es lo que descubrí yo y lo que la gente a través de hacer regresiones y experimentar su propia muerte, experimentar su propio espíritu estando en la luz o en la fuente y encontrándose con sus seres queridos, llega a esa conclusión. ¿Tú recibiste señales? Sí, muchas señales. Sí, desde el comienzo, más o menos a los dos, tres meses, ya me pude comunicar con él. ¿En qué puedes sentir que no te lo estás inventando para paliar tu dolor? Y, por ejemplo, cuando vienen los sueños, es muy vívido el sueño. Nosotros nos damos cuenta que tiene una calidad diferente. La información que recibimos, nos damos cuenta que es información que es real. Luego, a través de un Medium, también contacté con él. Él me mandó llamar, no es que yo busque al Medium. Sí, lo he leído. Sí. Y, bueno, dio una información que era imposible. O sea, no la sabía nadie, ni yo me la acordaba. Imposible que alguien la supiera. Y luego, bueno, en las regresiones, en las meditaciones, he tenido contacto con él también. Y también que me ha dicho cosas que después yo corroboro y que son ciertas. Y, además, yo creo que uno, cuando va desarrollando su conciencia a través de las prácticas espirituales, no hace falta tener que demostrarlo. Uno lo sabe. Sabes que no te lo estás inventando porque te das cuenta. ¿En qué momento te pones a trabajar realizando regresiones a otras personas? ¿En qué momento decides esta es la herramienta para ayudar? Y cuando yo me formé en la terapia, ahí en el 2003, yo ya venía trabajando con otras técnicas, como digo, instructora de meditación, psicóloga. Y cuando descubrí esta, dije, bueno, sentí que esta era la mía, como que había venido a esto. Me pareció increíblemente sanadora, rápida, me ayudó muchísimo a mí. Y vi cómo ayudaban las otras personas. ¿Y la rama chamánica? Claro, y luego le incorporé la parte chamánica. Aprendí chamanismo por otro lado y uní ambas cosas. Y eso me parece que lo potencia porque, un poco como en la entrevista anterior, se trabaja sobre el cuerpo energético. Porque después de la regresión, la persona todavía está con los ojos cerrados, yo hago una práctica chamánica donde se llama hacerse uno con su espíritu. Y ahí es, así como él decía que su cuerpo energético sana al cuerpo energético del otro, es mi espíritu que sana al cuerpo energético de la otra persona. Yo hago movimientos físicos que ni siquiera tienen importancia. Pero permito que el espíritu sane directamente a la persona. Bueno, Sarita, ¿cómo consigues que la persona contacte con vidas pasadas? ¿Utilizas la hipnosis? ¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis y la relajación? Y en realidad, digamos, la palabra técnica podría ser hipnosis, pero lo conocemos más bien como una relajación profunda, porque no hay una pérdida de conciencia, sino que decimos que la conciencia se expande. O sea que, por un lado, el paciente sabe que está ahí en el consultorio el día de hoy, y por otro lado está experimentando, reviviendo, con las sensaciones físicas, emociones, con imágenes. Cada uno tiene un estilo diferente de hacerlo. Una experiencia puede ser de esta misma vida, ¿no? También puede ser la infancia, vida intrauterina, nacimiento o vida anterior. Y la revive y sabe al mismo tiempo que está acá, podemos decir, ¿no? ¿Y cómo? Lo hace a través del síntoma. ¿De qué manera es la técnica? Yo simplemente, el paciente me dice qué es lo que necesita sanar, o sea, ¿cuáles son sus síntomas, qué es lo que le duele, sus miedos, sus fobias, su ansiedad, su angustia, su tristeza? Y yo le digo, primero le hago una relajación, para que la mente consciente se tranquilice, se relaje un poco, y pueda trabajar a través del alma, del espíritu. Y le digo que vaya a la experiencia responsable de sus síntomas, o sea, digamos, al origen. Y simplemente a una relajación guiada, un conteo descendente, le digo la cuenta de tres, vas a estar ahí, un, dos, tres, que estás experimentando, y ahí empieza a relatar lo que está experimentando. Me lo tiene que contar porque así yo lo puedo ir guiando, ¿no? Porque al principio la persona no sabe, tiene miedo que estoy inventando, no me doy cuenta lo que siento, porque a veces no es tan claro al principio, sino que a veces tiene sensaciones físicas y no tiene una imagen, entonces le ayudo a que profundice en la sensación física, luego aparece la imagen, las emociones, y lo más importante es ayudarlo a que haga el trabajo terapéutico. Esto es, que libere las emociones que no pudo liberar en ese momento, que eso es lo que genera el síntoma en la vida actual. O sea, que das por hecho que los conflictos de esta vida están relacionados con asuntos no resueltos de vidas pasadas. Sí, la gran, podemos decir que también hay que trabajar cosas de esta vida, porque son, a veces, son varias experiencias que generan un mismo síntoma, y algunas de esas experiencias pueden estar también en esta vida, pero no puedo hablar de porcentajes, pero diría que casi todo, si no es todo, viene de vidas anteriores, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo estamos encarnando? Y pueden ser muchísimo tiempo, como la historia misma del planeta, incluso antes, porque podemos venir de otros planetas. Yo he tenido experiencias de pacientes, o mismo la mía, de, por ejemplo, civilizaciones antiguas como la Atlántida. Otros que han sido personas, no sé cómo decíamos, un cabernícola, un hombre enero y tal, y también animales. Así que puede ser muy, muy antiguo. Bueno, yo empecé el programa con un texto de Rumi, que seguramente lo conocerás. Perecí del mineral y me transformé en vegetal, perecí del vegetal y me transformé en animal, perecí del animal y me transformé en hombre, en humano, porque habría de temer morir. Tendría alas y plumas como los ángeles, eso que no puedes imaginar, eso seré. Venimos del mineral al vegetal, del vegetal al animal, del animal al humano. ¿Cuál es el orden? Sí, en teoría sí, digamos, que vamos como viniendo del reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, al humano, y después pasaríamos a otras dimensiones. ¿Y eso por qué digo en teoría? Porque yo he tenido la experiencia, no solamente yo, sino también otros terapeutas, de encarnaciones como animales en vidas bastante recientes, y que además si la persona ha revivido otras vidas, también bastante, no digamos exactamente contemporáneas, pero bastante cercanas a otras vidas como humanos. O sea, lo que teóricamente sería una involución. Claro, porque, sí, pero eso sí lo pensamos como evolución. Pero a veces puede ser tener una experiencia como un animal y no necesariamente sea una involución. Es como que... Bueno, es que conoces a ciertos humanos que también te planteas que es la evolución. Exacto, ¿no? No sé si es como que tenemos que hilar más fino ahí. Es difícil decirlo, porque yo lo veo en la experiencia, digamos, puntual, ¿no? No puedo hacer una gran teoría de esto. Pero yo sé que el Buda dice, esto es posible, de poder haber reencarnado como animal. Incluso hay un cuentito, si querés te lo hago. Venga. Dicen que un maestro que estaba muy evolucionado, casi cercano a la iluminación, estaba por morir, muy viejito, y se entera que en su próxima vida iba a ser un chanchito, ¿no? Un cerdito de la granjita de al lado, que iba a ser blanquito con una manchita negra. Y estaba furioso por esto de cómo yo, que soy tan evolucionado, voy a tener que irse de malo para involucionar de esta manera. Estaba muy enojado. Entonces le dice a sus discípulos, cuando yo me muera, busquen este cerdito y mátenlo, para que esa vida horrible sea muy corta. Muere, sus discípulos van, lo encuentran, lo están por matar, y le dicen, no, 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 por favor, no me maten, que esta vida es maravillosa. Puedo comer cualquier cosa y no me cae mal, me puedo ensuciar y no pasa nada, no tengo que trabajar. Dice, esta vida era un premio antes de llegar a la iluminación. Así que, no sabemos. Claro, no sabemos. Bueno, vamos a hablar del concepto karma, que tanto nos preocupa a todos. Tengo un montón de preguntas para ti. Bueno, dentro de un momento vamos a empezar a escuchar oyentes, pero realmente, por ejemplo, lo que a ti te sucedió con tu hijo, algo que como madre me parece que es el mejor ejemplo que nos puedes dar, eso podría formar parte de un karma. O sea, hay un montón en que uno se plantea, ¿qué habré hecho yo en esta vida, en la vida anterior, para que me esté pasando esto? O sea, algo he tenido que ser muy malo. Esto lo decimos a veces, que he tenido que ser muy malo. Sí. Lo que pasa es que a veces con el tema del karma, que no es tan mecánico, sino que está regulado, digamos, éticamente, en el sentido que, bueno, a veces sí, necesitamos pasar por alguna situación, padecer para no aprender nosotros que eso no se hace. Por ejemplo, dañar a otros. Pero también puede suceder que nosotros querramos pasar por una experiencia muy difícil para evolucionar más rápido. Yo, en mi caso, he podido ver una vida, he revivido una vida donde yo lo había matado a él, por ejemplo. Tú has revivido una vida en la que tú matas a tu hijo. Claro, pero siendo yo un soldado, no la madre. Y él dijo, nos vamos a volver a encontrar. Y después, muchas otras vidas donde él era un maestro mío. Y en realidad, él, el mensaje que me dio, es que él venía a vivir poquito tiempo. Que él ya había cumplido con su misión. Y que venía a ayudarme a mí a desarrollar la mía. Y esta fue la manera. ¿Por qué? Porque si él no venía, y moría ahí como hijo, yo no sé si yo hubiera estado tan interesada en empezar a encontrar respuestas e investigar sobre el más allá, que es lo que sucede, y poder ayudar de esta manera a tanta gente. Entonces, es un poquito más complejo a veces que simplemente si fuimos buenos o malos. El karma es muy complejo. Sí, el karma es muy complejo. Hablando de hijos, yo conozco casos de niños que ven cosas... Bueno, conozco el caso del nieto de una amiga, que durante mucho tiempo estuvo hablando de un señor que le venía a visitar y que le venía a ver, y pa, 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 pa. Y pasados muchos años, viendo unas fotografías en otro país, incluso con otros familiares, ah, es que este es el señor que venía a mí a ver. Resulta que era bisabuelo de él. Es cierto que cuando, hasta una cierta edad, recordamos, podemos recordar, que los niños empiezan a decir cosas y que nosotros, con nuestros prejuicios, tapamos esa posibilidad, cerramos ese grifo. Sí, sí, cada vez más. Hay más niños que pueden ver, incluso que recuerdan sus vidas anteriores. Lo que pasa es que nosotros vamos encarnando de a poco. Más o menos terminamos de encarnar hasta los siete años. Por eso nuestro cuerpo energético no está completamente formado. Vamos encarnando lentamente. No entiendo. Se va armando nuestro campo energético de a poco. Hasta los siete años no terminamos de estar del todo, del todo encarnados. Ahí es donde cerramos. Mientras no está, o sea, podemos imaginarlo como que seguimos conectados con la fuente. Entonces, con nuestros recuerdos del mundo espiritual, que es de donde venimos, con nuestro verdadero hogar. Con nuestro recuerdo de quién realmente somos, que somos espíritu. Entonces, para el niño hay cosas que son muy naturales, que para un adulto ya no. Como, por ejemplo, y los famosos amigos invisibles de los niños, ¿qué son? Claro, los psicólogos ya le dieron una explicación, porque como todos los ven, ¿qué van a decir? No están todos psicóticos. Pero, en realidad, la mayoría, yo lo he visto en las regresiones, son otras almas que no se fueron a la luz. Por no decir seres de otros planetas, también pueden ser. ¿Cómo puede ser el abuelito? Es muy habitual que los chicos lo vean. Y es muy habitual que los chicos, en ese momento, recuerden sus vidas anteriores. Un fragmento. Por ahí le dicen a la mamá, uy, vos antes, no le dicen en otra vida. Ahora vos sos buena, pero antes vos eras mala. O antes yo era tu mamá. O yo antes tenía otra familia. Y lo dicen así, muy tranquilos y muy seguros. El chico no está inventando. Y los padres no le creen, entonces va cerrando. Pero igual, es parte de la experiencia que tenemos que venir a vivir acá. Que a los siete años, que además coincide con la entrada a la escolaridad, que nosotros cerremos la memoria. Y los ciclos se cierran de siete en siete años. De siete en siete, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tengo muchas preguntas de oyentes que quiero que empieces a escuchar. Vamos a ir una a una. Empezamos, por favor. Bueno, tenía, mejor dicho, una hija hace siete años. Va a ser ahora, en marzo, que se suicidó. Y en dos o tres oportunidades yo sentí la presencia de ella. En una oportunidad que estaba muy preocupada porque su papá, mi marido, este, bueno, me dijeron que tenía cáncer. Entonces, estaba durmiendo la siesta y en un momento sin pensar en ella, sentí como una expresión de ella. Como si fuera un grito, una cosa como diciendo, yo lo sentí como si fuera un apoyo, un alivio, algo que me decía para que me calmara, que no me pusiera nerviosa. Después, siempre en varias oportunidades, me ha pasado que he sentido como la presencia de ella. En algunos casos, porque yo estaba pensando, cierro los ojos y me parece que la tengo al lado. Soñarla, no la soñé una sola vez. Soñé que con una cara muy linda, muy fresca y con un gran ramo de albahaca me traía. Eso, estuve pensando mucho, quién sabe qué sería, por qué soñé eso. Bueno, y después muchas situaciones, siempre, pero ese día, sí, sí, sentí como que ella me estaba como calmando, que no me hiciera problemas o algo así. Sí, 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 sí. No quedé mal, no quedé mal para nada. Quedé, qué sé yo, sí, como shockeada primero porque clarito escuché su voz. Bueno, muchas gracias, Sarita, gracias, Marilón. Escuchó su voz. Sí, sí, eso suele pasar, digamos, es como si fuera algo tan habitual. Pero sí, esas manifestaciones coinciden con lo que dice mucha gente que les sucede. Y ahí, como ves, pueden entrar en el sueño, o mismo dice durmiendo la siesta, porque nosotros entramos ahí en un estado como en el bardo, digamos, ni despiertos ni dormidos, y es un momento de la conciencia donde para los espíritus es más fácil entrar y conectarse con nosotros. Por eso no es casualidad que sea el momento que está ahí como durmiendo la siesta. Y en ese sueño, con esa imagen de ella tan linda, tan luminosa, a mí me daría la sensación, no puedo asegurarle, que ella está elevada y que está bien. Eso es lo que yo decía al principio, que desde la luz pueden comunicarse con nosotros. Es distinto cuando se quedaron, que son como los fantasmas, ¿no? La sensación es diferente. Ahora vamos a hablar sobre eso. Estamos con Sarita San Martino, su libro Sanar con vidas pasadas, de Kepler, en España conocida como la editorial Urano. Vamos con otra llamada. Esta es una pregunta para Sarita. Bueno, yo quisiera saber por qué siempre elijo mal en la vida, en las relaciones de pareja, las amistades. La vida que tuve siempre servía a los demás, y cuando yo realmente necesité, me encontré que estaba casi sola. Y siempre pensé, para mí, debía haber sido una muy mala persona en otra vida para tener la mala suerte que tengo en esta. No, no, no necesariamente es así. Primero hay que ver la actitud que uno tiene también en esta vida, ¿no? Porque por ahí uno da, da y no piensa en uno mismo. Entonces también hay que tener también la actitud de cuidarse a uno mismo. Y después que, bueno, yo tengo un segundo libro que Urano está viendo también de editar, que ya está, en algunas librerías está, que se llama Amores que vienen de otras vidas. Y eso tiene que ver con las relaciones con las otras personas. Que también la relación de otra persona que no está sanada viene de otras vidas y perjudica las relaciones en esta vida. Entonces muchas veces las malas elecciones de pareja pueden tener que ver con eso. A ver, relaciones que no están sanadas, pero estás hablando como si no te estuvieras relacionando con esa persona, sino que eso afectara a tus relaciones. Y a veces puede ser la misma alma. A veces puede ser, por ejemplo, otro hombre o otra mujer. O puede ser, no hace falta que sea de pareja necesariamente, ¿no? Puede ser de amigos, jefes, no sé. Pero a veces es la misma alma, que durante varias vidas se vienen relacionando y ahí a veces la relación hay algo patológico y eso patológico sigue, entonces se da en esta vida también. O puede ser, por ejemplo, que haya un juramento de amor eterno en otra vida. Era la princesa que estaba enamorado del soldado, el papá rey decidió que no era el marido ideal y que hacían en la otra época, no tenían ningún problema, pum, lo mataban. No le preguntaban a nadie, no le decían, por favor, andate, no. Y la chica se quedaba jurándole amor eterno y que puede perdurar incluso cinco siglos después. Entonces vemos que ahora esa misma alma encarnada en esta vida, por ejemplo, no tiene relación con ningún otro, no puedo comprometer o siempre hay algún pero, porque inconscientemente está esperando a aquel soldado de esa vida. Parece un cuentito, pero es real. Otra llamada, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, esta es una pregunta para Sarita. Sarita, yo siempre me identifico con toda la época medieval, o sea, si leo, si veo una película, lo que sea, me parece que en algún momento de mi vida estuve ahí. Y, bueno, nada, siento como que tuve otra vida anterior y eso es lo que me gustaría saber. Y también siento que parte de lo que me está tocando vivir, lo cual lo estoy superando de a poco, por ejemplo, de haber perdido mi casa, de haber tenido que alquilar, etcétera, etcétera, recién ahora de empezar a tener una mejor estabilidad, quizá económica, tiene que ver con eso. Bueno, muchas gracias, un beso enorme para Sarita, un beso enorme y abrazo para Mariló y todo su equipo. Gracias por existir. Bueno, muchas gracias. Y que has vivido otras vidas, eso seguro, porque todos hemos vivido varias vidas. Y si te sentís esa atracción, eso por el medioevo, no me cabe la menor duda que has estado ahí y que tal vez, a veces puede ser que algo haya quedado pendiente de esa vida o simplemente no siempre nos traemos lo malo de las otras vidas. También los talentos, los gustos y algún recuerdo o alguna afinidad. Y bueno, y habría que ver, yo no puedo decir que es por lo que sucedió en otra vida, lo que está sucediendo ahora, pero siempre tiene relación porque es una misma identidad. O sea, nuestra verdadera identidad es el alma, es el espíritu. Entonces, lo que ha sucedido en nuestras vidas es parte de nuestra historia. Entonces, siempre va a influir. Sarita, ¿qué objetivo tiene la reencarnación? El crecimiento y la evolución. ¿Para qué? Para llegar a un... Es como para volver a unirnos a la fuente. ¿Y por qué nos separamos de la fuente? Y eso nadie lo sabe. Pero dicen que es como un impulso, un impulso de expulsión que tuvo la fuente, en especie Big Bang, ¿no? En su principio. Y así experimentamos. Y parece, no sé, hay unas teorías que dicen que cada partecita, cada alma decide experimentar una parte. Entonces, para eso arregla con las otras almas que se van a ayudar mutuamente. Y así el todo vuelve a tener la información. Yo digo, mi libro es ahora saber habiéndolo vivido. No solamente, en lugar de quedarnos con la teoría, lo experimentamos. Pero eso ya solamente Dios lo puede saber. Nosotros vemos que eso está funcionando. Ahora el por qué, hay algunas teorías, pero en las regresiones muchos coinciden con, bueno, por ejemplo, van a la luz, a la fuente, después de morir en una vida, y dicen, bueno, ahora tengo que volver. Y si les preguntamos por qué tienen que volver, siempre responden. No, porque tengo que aprender, porque tengo que crecer, porque me quedo pendiente de aquella otra vida. Eso es lo que dicen. ¿Puede salir algo mal en una regresión? ¿Se puede quedar uno colgado? No, si el terapeuta está bien formado, tiene que ser, digamos, tiene que ser un terapeuta que esté muy consciente y que trabaje muy bien, ¿no es cierto? Para que el paciente, porque es una experiencia muy fuerte. Yo creo que es la terapia más fuerte que hay. Y si está bien llevada, por más duro que sea el momento, porque el paciente, digamos, sufre, revive experiencias difíciles, pero después siempre se alivia. O sea, ¿hay que hacer varias sesiones? A veces no. A veces depende de lo que tenga que trabajar. A veces con una, siempre después de una sesión, hay un alivio. Aunque a veces depende cada uno, el síntoma da la sensación que se incentiva más, pero es porque le falta por ahí otra para terminar de salir. Depende mucho del paciente, ¿no? Sí, siempre y cuando el terapeuta, también de la experiencia del terapeuta, obviamente. A veces un terapeuta con no tanta experiencia o no tanta habilidad, el mismo resultado lo logra con cinco regresiones, cuando un buen terapeuta tal vez te lo logra en uno. También eso es como cualquiera, ¿no? Vamos con otra llamada, por favor. Hola, Sarita, te quería hacer una consulta con respecto a mí. Tengo 21 años y tengo mucho miedo a la burla y rechazo de terceros. Y creo que es por eso que soy muy dependiente de otras personas, ya sea para ir de compras, empezar, qué sé yo, algún gimnasio, la facultad. Y bueno, es algo que no entiendo por qué ese miedo y me frena para hacer muchas cosas. Muchas gracias, espero tu respuesta. Bueno, o sea, si hicieras una regresión, yo te diría que vayas a la experiencia responsable de este miedo, el rechazo, ¿no? Y yo no sé qué puede haber pasado, por eso yo no lo puedo saber. Eso se revive en la regresión. O sea, tú haces la regresión, relajas a la persona y en este caso le dirías, vete a la vida en la que se genera el miedo al rechazo. Sí, le digo a la cuenta de tres y a la experiencia responsable de sentir miedo al rechazo. Uno, dos, tres. Y entonces ahí empieza a contar, por ejemplo, no sé, que en una vida pasada, por ser diferente a un grupo, lo echaron y se murió en el desierto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta vida tiene mucho miedo al rechazo porque en una vida anterior el ser rechazada lo llevó a la muerte. Entonces, es lógico que le tenga miedo al rechazo. Así sucede. Antes, o sea, aparecen como ilógicos los miedos acá. Yo digo, por ejemplo, no sé, una fobia a un perrito. Hay gente que tiene pánico a un perro chiquitito que no le puede hacer nada. Le pega una patada y vuela por el aire. ¿Por qué le tiene miedo? Porque en realidad cuando está mirando al perrito que le ladra, no está viendo al perrito. Su inconsciente o su alma está viendo al león que se lo comió en otra vida. Entonces, hay una parte que está respondiendo a la experiencia pasada que no fue resuelta. Una parte nuestra todavía está siendo comida por el león. Una parte de ella, si fuera el caso, todavía está muriéndose en el desierto por haber sido rechazada por su pueblo. Entonces, ese es el miedo que se dispara inconscientemente. Otra llamada. Bueno, esta pregunta es para Sarita. Gracias, Mariló, por la oportunidad de poder hacerle una pregunta. Y gracias, Sara, por escucharme. Bueno, la inquietud mía es, yo hice regresión con una chica de acá, cerca de donde yo vivo, porque tengo los dos, los tendones de los dos brazos cortados. Primero se me cortó uno y después el otro. Mariló sabe de mi tema también. Y hice regresión para ver qué, por qué me pasaba, estaba pasando eso. Pero me dio la sensación de que no tuve buen resultado. no me satisfizo por completo lo que me dijo. Quisiera saber qué tendrá que ver esto que me está pasando a mí en los brazos con algo de mi vida anterior. Estoy diciendo mi vida, ¿no? De mis ancestros. Lo único que me acercó fue que a mi abuelo en la guerra lo pusieron en la, se puso en la fila de los muertos y clavaban la bayoneta para ver si estaban muertos los que estaban realmente en la fila. Y él estaba vivo y se salvó porque le clavaron la bayoneta al que estaba al lado. No sé si eso tendrá que ver. También quiero aclarar que soy melliza con otra chica y que ninguna de las dos tuvimos descendencia. Bueno, yo la verdad que no lo puedo saber. Yo lo que digo es que puedo saber qué es lo que le pasa a la persona cuando la persona hace la regresión. Y si tiene que ver con tu abuelo, bueno, podés saber si va la reencarnación de él también perfectamente. O a veces cuando uno tiene que trabajar alguna experiencia encarna en una familia que le brinde la experiencia o la carga genética, por ejemplo, para favorecerle que viva esa experiencia. Entonces, a veces el tema de los ancestros lo trabajamos así con las regresiones. Con respecto a los ancestros, ¿conoces constelaciones familiares? Sí, por eso digo la diferencia. Nosotros no trabajamos con los ancestros. Ahora mismo te iba a decir ¿cuál es la diferencia? Porque cuando trabajas en constelaciones tú ves el conflicto en tu padre, tu abuelo, tu tío, tu bisabuelo y lo resuelves. ¿No puede ser que no exista la reencarnación y que lo que en realidad nosotros estemos recordando es el recuerdo que está en el ADN de todas las generaciones? Y puede ser. O sea, no es mi experiencia ni la experiencia de la gente. La gente habla de cuando está en regresión habla de esta vida, otra vida, cuando está en la luz dice me voy a otra vida. O sea, no es lo que yo experimenté. ¿No? Pero también puede ser. Yo digo, no importa, es una terapia. Después cada uno lo interpreta como quiera. O pueden ser las dos cosas, ¿no? Pero, bueno, yo por mi experiencia me inclino a pensar que realmente son diferentes vidas, que en realidad es un espíritu que toma distintos cuerpos para tener experiencias. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Yo no sé si miedo. No, ¿qué es yo? Para mí la muerte es pasar del otro lado. Creo que todos tenemos miedo al cambio, ¿no? Al pasar. O yo al menos, sí, pensar cómo va a ser la muerte, pero no es algo en lo que yo piense en ningún momento. Otra llamada, por favor. Yo quiero hacer una pregunta a Sarita. Hace muchos años murió un señor que se llamaba Cándido Vázquez. Mi esposo era muy amigo de él. Nosotros los odiábamos porque era una muy mala persona, muy mala persona. Pues, mi marido lo sueña siempre. Mi esposo se llama Oscar Aguirre. La pregunta es, ¿ese espíritu le llega a molestar a una persona que fue amigo de él y que nosotros tanto los odiamos ni los queríamos escuchar nombrar porque era una mala persona? No tenía paz en su alma y no lo daba al prójimo, a nosotros que somos la familia de Oscar Aguirre. ¿Cómo se hace para sacar eso de la cabeza de una persona? Yo sueño, es un sueño constante que tiene mi esposo con esa persona. Yo cada vez que él me dice soñé por Vázquez, digo, ay, Dios no guarde no libre, Dios lo tenga con doble candado en el cielo. Sepa perdonar, Sarita, que pienso así. La pregunta, quisiera saber si usted me puede contestar, ¿qué puede hacer mi esposo con respecto a esa persona que le sueña siempre? Siempre. Les dejo un beso. Gracias. Bueno, sí, yo no puedo asegurarte que es realmente lo que está pasando, pero lo que sí puede suceder es que, sobre todo si esa persona no ha sido una buena persona, le cueste más elevarse a la luz y se quede por acá dando vueltas y pueden entrar al campo energético y pueden entrar a los sueños de las personas vivas. Así que eso sí es probable que pueda estar sucediendo. Yo no puedo asegurar que sea el caso, pero que se puede dar, se puede dar perfectamente y lo he visto muchísimas veces. Las regresiones se trabaja de esta manera. Viene, por ejemplo, el paciente que tiene a este espíritu en su campo energético o que va y viene y yo lo que hago cuando se relaja el paciente en lugar de enviarlo a la experiencia responsable de su síntoma, pregunto si hay alguien en el campo energético de esa persona y eso empieza a surgir y hago que ese espíritu hable conmigo a través de las cuerdas vocales del paciente. Entonces yo ahí hablo con este espíritu y lo convenzo que se eleve y vaya a la luz. Esta es la manera que tengo con esta terapia de elevar las almas y sería como yo lo solucionaría. Lo mismo si viene alguien y me dice tengo un fantasma en mi casa también lo hago de esa manera. Hablo yo con el fantasma a través del paciente. Hablando otra pregunta que tenía preparada para ti. La diferencia entre estar en la luz y la diferencia entre ser un fantasma y la diferencia entre ser un bajo astral. Sí. El bajo astral tiene más que ver con el nivel de conciencia. Si es una persona mala o que puede haber entidades en el bajo astral eso es una vibración muy densa. Cuando y puede haber de todo ahí incluso espíritus que no han estado encarnados ahí ya hablamos de otras cosas y estar en la luz es cuando muere el cuerpo y el alma va a la luz. Entonces decimos que se elevó o sea volvió a la fuente volvió a su hogar y luego volver a encarnarse si es el caso. cuando cuando es cuando es el fantasma lo vemos como fantasma es que no se elevó sino que se quedó en este plano que no es el que le corresponde porque no tiene un cuerpo y hay que elevarlo y ese sí es el que puede influir en las personas puede entrar en los sueños lo puede molestar incluso lo puede empujar le puede tirar cosas puede mover objetos puede abrir ventanas puede romper cosas puede hacer ruidos todas esas cosas que escuchamos y vamos por televisión fotos salen en las fotos todo eso es verdad absolutamente y hay que sacarlos ¿Pueden hacerlo porque pueden hacerlo o tienen que aprender a hacerlo? No, no pueden hacerlo mueven aprenden a mover objetos y los mueven sí pueden hacerlo no es fácil pero pueden hacerlo sí o sea que yo de todas las películas y libros que he leído te diré que Ghost para mí es la más clara y la más clara la más coherente la más todo sí eso te iba a decir es como en Ghost está muy bien hecha esa está muy bien hecha Sexto Sentido está bien la película Los Otros también también esas son muy buenas películas que muestran cómo es puede que haya algún detalle que sea más novelado pero la verdad que son buenísimas esas películas para entender este fenómeno tenemos una oyente ahora de Galicia de nuestros oyentes de España tiene tres preguntas pero las tres muy interesantes escuchemos dale hola buenas noches esta pregunta es para Sarita bueno son tres preguntas entonces lo que pueda contestarme porque realmente me apetecía el comentario de las tres pero bueno no sé si será mucho soy Esther entonces la primera es la vinculación que puede haber entre nuestras vidas pasadas y el ADN y el ADN de nuestros antepasados familiares o sea que la cedunió entre esas dos partes la segunda pregunta si los animales se reencarnan en la misma especie o en humanos y viceversa si nosotros nos podemos reencarnar perdón animales y la tercera pregunta es cuando nos morimos cuánto tiempo podemos tardar en reencarnarnos o depende de variables x no sé pues ya está lo que pueda contestarme gracias un saludo a todos y todas bien este en realidad sí los o sea ninguna de esas respuestas es tajante digamos esto es así porque puede ser por ejemplo cuánto tiempo tardas en reencarnar hay distintas teorías algunas que dicen que más unos que 500 años otros menos yo he visto de todo no hay un término que sea exacto para todos de hecho el alma encarna cuando tiene que encarnar porque como tiene que aprender tiene que haber una situación bueno en este momento acá justo hay una familia hay un momento histórico están las circunstancias que yo necesito por mi encarna por ejemplo cuando elige a veces encarna convulsivamente o sea hay muchas situaciones o sea que no hay una una sola solo un tiempo fijo para todos y después con respecto a los animales y eso es muy variable yo he visto de todo he visto una persona que después es cucaracha o hormiga o perro y después es persona y extraterrestre de todo o sea también es muy variable luego preguntaba por el ADN que lo hemos hablado hace un momento sí y después lo del ADN en realidad yo lo que creo es que la persona cuando tiene que encarnarse el alma cuando tiene que encarnar necesita de un cuerpo físico para tener esa experiencia por lo tanto necesita de un ADN y va a elegir el ADN de la familia que le favorezca en su experiencia así es como lo veo yo bien vamos con otra pregunta esta es una pregunta para Sarita me gustaría que hablara si es posible del insomnio porque es algo que desde muy joven camina conmigo me gustaría saber si puede tener su causa su origen en una vida pasada y en todo caso cómo podemos saber si es actual si es de esta vida o de una anterior me gustaría también saber si se puede trabajar mediante la regresión y si serían necesarias muchas sesiones o estaría con una o pocas agradezco que se hable de ello porque es algo que me afecta prácticamente de toda la vida que camina conmigo y la regresión es algo que siempre estuvo ahí muy como atrayéndome directamente y nunca la hice cada vez que me acerco a ella es como que algo se cruza en mi vida que viene a decirme no lo hagas ahí no te acerques eso ni lo toques entonces agradezco que se hable del tema gracias a Sarita por atender mi pregunta gracias a Mariló por el programa y por darme la oportunidad de preguntar y gracias a todos vosotros por escuchar gracias mil gracias si el insomnio se puede tratar en las regresiones cuántas hacen falta yo no lo sé tengo la experiencia me acuerdo de una por ejemplo que se despertaba mucho a la noche y había una por ejemplo que se iba a comer en la heladera otra directamente que no podía conciliar el sueño y yo lo que me acuerdo es que en una vida anterior era de la época las cavernas que tenía que ir a buscar comida para matar un animal para poder alimentar a su familia y le agarró la noche y tenía que estar muy alerta porque escuchaba el ruido de los animales salvajes que estaba ahí que se lo podía comer y no podía dormirse para que no lo ataque el animal porque si no su familia se queda sin comida y como hacía mucho frío estaba nevando quedó congelado y murió congelado en esa situación y entonces ¿qué le queda? como que no puede dormirse a la noche y eso es lo que venía repitiendo en esta vida no puedo dormirme a la noche y eso le da insomnio en esta vida parece como es de libro pero sucede así entonces sí puede tratarse bien una pregunta interesante la que viene ahora quería saber si podían explicar un poco el tema de cómo es eso de si sirve o no sirve ese método de que muchas personas le piden favores y ayuda a sus familiares fallecidos como si fueran San Espedito San Jorge San Cayetano San Agustín siendo que esas almas la lápida misma dice cuando fallecemos que en paz descanse que hay que dejar descansar a esas almas ya no hay que estar hablándoles ni pidiéndoles más porque están haciendo todo un esfuerzo y un trabajo que lleva un tiempo un tiempo pasar de plano cambiar cambiar de plano entonces por ejemplo yo sí soy católica y cada tanto acostumbro a orar porque hay oraciones que ya están escritas ya están establecidas para pedir por las almas que descansen en paz por el descanso eterno de las almas bueno eso según la religión pero dejando de lado la religión me gustaría saber si es conveniente o no pedirle favores a los fallecidos porque ellos supuestamente están descansando o sea yo le pido a Dios ni siquiera le pido a los santos porque a los santos leo nada más a ver quién fue tal santo qué fue lo que hizo en su vida son ejemplos de personas ejemplos de caminos a seguir pero nada más que eso no acostumbro a pedir intersección directamente para eso está mi padre todopoderoso que es quien tiene la autoridad para concederme o no a mí los deseos y la ayuda que le estoy pidiendo toda la voluntad de él esta era la la duda este quería saber eso si los muertos le hacen caso a las personas que le piden cosas bueno muchas gracias un beso para todos si bueno tenés bastante razón con esto descansar en paz lo que pasa que no es que descansen mucho porque dicen que arriba siguen evolucionando y siguen trabajando y podemos comunicarnos con ellos pero no es lo ideal estar pidiéndole cosas o sea no están a nuestro servicio para estar haciéndonos favores todo el tiempo y muchas veces no les hace bien así que en eso es cierto para eso a veces nos pueden ayudar en algo pero como decís están las jerarquías que uno puede ser ángeles arcángeles espíritus de ayuda en el chamanismo que son más específicos tal vez para ayudarnos en cosas determinadas pero podemos hablarles estar comunicados incluso invitarlos vamos a pasear juntos pero no tanto estar requiriendo que trabajen para nosotros porque no están para eso y luego que lo que nosotros consideramos que es un bien para nosotros yo pido esto para mí a lo mejor no es el bien para mi evolución exacto nosotros bueno que hacemos como si fuera un chepibe no no son un chepibe para ser todo nuestro lo que nosotros queremos para nada claro otra llamada que nos llega de Galicia buenas tardes soy Monse Sarita dos cuestiones la primera digamos los pros y los contras de hacer una regresión me imagino que serán más pros en el sentido de comprender cuestiones de nuestra vida actual y de entendimiento de otras de nuestra personalidad etcétera etcétera pero a lo mejor hay algún inconveniente en el sentido de que nos puede condicionar nuestra vida actual a saber cuestiones de nuestras vidas pasadas no lo sé quería un poco que hablaras sobre esto y otra cuestión que me pregunto muchas veces y no sé es que algunas veces cuando conocemos a una persona tenemos una conexión como si lo hubiéramos conocido desde hace muchos años o de toda la vida ¿no? con un buen entendimiento con muchísima confianza cuando hace poco que la acabamos de conocer siempre pensé que a lo mejor en otras vidas pues hubiéramos coincidido en algún momento porque como que me da la impresión como que a esa persona la reconozco más que la conozco de nuevo un saludo para todos y muchas gracias bueno sí es cierto que nosotros nos conocemos de otras vidas y nos reconocemos por más que no nos acordemos exactamente cuál es la situación así que eso es muy habitual y luego en realidad contra si no hay ninguna contraindicación si no hay ninguna contraindicación ya anterior ¿hay algún tipo de paciente que lo atienda? claro eso es lo que iba a decir pacientes psiquiátricos que tengan alguna patología psiquiátrica ¿qué es una patología psiquiátrica? una psicosis porque se dividen en neurosis y psicosis o sea la neurosis es una persona que tiene un yo estructurado ¿no? una personalidad una persona normal digamos que tiene algunas dificultades angustias como fobias como podemos tener todos el otro es un paciente psiquiátrico ya que tiene una esquizofrenia por ejemplo porque ya no tiene contacto con la realidad o una persona que no no sé que no pueda responder a consignas simples que tenga algún problema mental o alguien que no sé que esté recién operado o terapia intensiva y no pueda soportar algún movimiento físico o alguna emoción fuerte o o un niño o sea hay mucha gente que tal vez no esté apta para hacer regresiones porque está muy enferma o muy débil o sea que salvo esos casos no hay una contraindicación si es que está bien llevada ¿no? y para todos esos casos donde hay contraindicación de no solamente regresiones sino todo lo que es la terapia transpersonal o una persona que tiene una patología psiquiátrica no puede ni siquiera hacer meditación porque no puede trascender lo que todavía no ha llegado si no ha formado la personalidad no puede trascenderla que es lo transpersonal ¿sí? si no es como una casa que no tiene los cimientos firmes y le vamos a poner el techo se va a derrumbar eso ya se sabe entonces yo lo que desarrollé es la regresión a distancia entonces con eso cualquier persona puede hacer regresión ¿que consiste en qué? que consiste en utilizar el cuerpo físico y la mente o sea que esté presente al consultorio una persona que esté capacitada para hacer la regresión y la persona a sanar o sea la que necesita la regresión puede ser puede estar primero en la distancia se puede estar en otro país en otro continente y puede tener cualquier problema puede estar incluso está en coma porque su alma está bien puede ser un niño pequeño un niño pequeño no podría ser una regresión porque es una técnica que está estructurada para adultos adultos puede ser a partir de los 11 o 12 años pero no entonces yo desarrollé esto que esto es algo exclusivamente mío que la regresión a distancia entonces pone el cuerpo digamos una persona físicamente apta para hacerla y el alma de la otra está bien es el cuerpo que está limitado en algún aspecto mental físico psíquico pero no el alma entonces puede hacer la regresión a través de la persona que se llama sujeto intermediario vamos con otra pregunta hola buenas noches Mariló mi nombre es Mónica Bresi y quería aprovechar para dejarte un gran cariño y preguntarle a la señora Sarita acerca de la terapia de regresión a vidas pasadas mi pregunta es la siguiente quería saber si todos los conflictos o enfermedades pueden ser sanadas aún a través de la terapia de regresión aún con personas que no estén bien predispuestas a la hipnosis si es que haces la regresión a través de la hipnosis y también saber si el conflicto si todos los conflictos son sanados o hay algún tema específico que es más difícil llegar particularmente las terapias de regresión llegan a mí de la mano de un libro llamado el mensaje de los sabios del maestro Brian Weiss el cual me parece apasionante como todo lo que escribe el maestro desde ya les agradezco la oportunidad y les dejo un beso buenas noches que resuelves en realidad cualquier tema puede ser trabajado en regresión lo que pasa es que no podemos prometer una sanación porque todo depende de la persona y a veces puede ser una enfermedad y la persona tiene que aprender a través de atravesar esa enfermedad y no vino a curarse por ejemplo y todas las personas necesitan de un proceso entonces alguno es más rápido más lento depende de cada uno por eso que no podemos decir bueno es para sanar y si alguien esto no es una hipnosis es una relajación entonces en realidad la persona tiene que estar abierta y entregarse al trabajo entonces toda persona que esté abierta y entregada al trabajo lo puede hacer no es que tiene que ser hipnotizable bien tengo un whatsapp de una oyente muy tierno que dice que de contactarse con alguien le gustaría contactarse con su padre y preguntarle quiénes fueron sus padres biológicos ya que era adoptada ella es adoptada ¿esto es posible en una regresión? sí en la regresión ¿por qué? porque en la regresión la persona puede ir no solamente a una vida anterior sino también al momento del nacimiento entonces en el momento del nacimiento puede conocer a sus padres biológicos de hecho en regresión algunos han descubierto que eran adoptados y no sabía que lo eran o vienen a saber si son adoptados o no y se hace un trabajo muy lindo porque puede contactarse y puede hablar y puede sentir a su madre biológica puede despedirse puede saber a qué se debe que la dio en adopción y se da una sanación muy profunda yo creo que es muy recomendable para todos los adoptados vamos con otra llamada buenas noches Mariló soy Mónica de Uruguay tengo una consulta para Sara somos cinco primos por parte paterna todos mayores de 50 años y por diferentes razones ninguno ha concretado un matrimonio ni pareja ni hemos tenido hijos yo quería saber si uno de nosotros hicieron la regresión a vidas pasadas si puede vislumbrarse este tema puntual si es que está en nuestra memoria genética familiar si son lecciones que debemos aprender generacionalmente y doy este dato por si sirve de conexión con lo que estamos viviendo actualmente que nuestra abuela paterna era una partera comadrona de las primeras décadas del siglo pasado si tendrá que ver con su trabajo bueno muchas gracias desde ahora por contestar mi consulta un beso Mónica y en realidad no se puede saber salvo en el momento de la regresión y ahí cada uno va a saber si que tiene que ver con su vida pasada lo que le está sucediendo ahora puede ser también que venga a vivir esta experiencia de no tener hijos por ejemplo y entonces elija una familia donde todos les pase lo mismo o no sé con lo que nos podemos encontrar de todo de todo puede pasar hasta maldiciones cualquier cosa tres preguntas más y ahí paramos venga vamos con el siguiente buenas noches Mariló soy Silvia de Bahía Blanca gracias por permitirnos comunicarnos con la señora Sara y hacerle estas preguntas yo quisiera saber si con una regresión puedo visualizar el motivo por el cual mi hijo tiene un diagnóstico de esquizofrenia además porque yo estoy transitando este momento de las muñecas que me me he quebrado las dos siendo que soy pianista y profesora de piano me gustaría saber la forma en que uno se puede comunicar con seres queridos que han partido bueno y por último si usted hace regresiones en Bahía Blanca o cerca de Bahía Blanca bueno muchísimas gracias y buenas noches Sarita bueno lo de Bahía Blanca en realidad yo como tengo una escuela de formación yo no particularmente no estoy yendo a Bahía Blanca he estado en Mar del Plata pero puede haber algunos terapeutas formados por mí que estén por la zona trabajando con esta práctica habría que comunicarse a través de la página web la mirada el águila si la mirada el águila punto com si o sarita sanmartino punto com y ahí en el contacto y mismo hay una lista de algunos terapeutas pero si no hay alguno de la zona se puede averiguar si algún egresado de la escuela esté por la zona para cualquier persona que te quiera localizar que quiera hacer una sesión contigo que te quiera consultar Sarita o saritasanmartino punto com es lo mismo bien este bueno eso con respecto a lo de Bahía Blanca y después ella hablaba de su hijo esquizofrénico sí ahí podría ser sí y lo de las manos del pianista eso podría ser una regresión vos misma a ver que lo que ha pasado en otra vida con las manos eso generalmente son accidentes que han sucedido en otras vidas con las manos y entonces se vuelven a romper en esta vida esto suele suceder y lo de la esquizofrenia tal vez se le pueda hacer una regresión a distancia a él claro lo que has contado hace un rato claro este es caso porque él no podría hacer una regresión entonces se puede utilizar el cuerpo de otra persona claro estamos hablando con Sarita San Martino ella es la autora del libro Sanar con vidas pasadas regresiones curaciones con orientación chamánica y un montón de testimonios que lees y lees y lees y lees y explican un montón de cosas vamos con la última pregunta porque ya es muy tarde para Sarita venga estoy Estela y hace tres años y medio falleció mi esposo después de más de 40 años juntos para mí es muy muy difícil sobrellevar la ausencia sobre todo porque mi única hermana también falleció y casi no tengo familia salvo un hijo varón pero que bueno hace su vida obviamente yo lo sueño muy a menudo pero hace unos días sentí un contacto muy especial o sea que tocaba mi mano izquierda y él tenía unas manos muy lindas y con una piel muy suave y fue la verdad fue muy impresionante sentir el contacto de una forma muy vívida bueno no sé si esto significará algo o es producto de que yo lo extraño mucho y lo pienso todo el tiempo gracias Mariló por todo bien o sea yo no te lo puedo asegurar pero lo que a mí me sugiere lo que me estás diciendo es que si lo estás pensando todo el tiempo él te está diciendo que sueltes un poco que él está bien y que te tranquilices y por eso es que realmente te tocó la mano para consolarte pero deberías dejarlo que siga su camino Sarita una última pregunta si resuelvo pronto las cuestiones pendientes de otras vidas me muero antes bien me han hecho esa pregunta en realidad no ¿por qué? porque nosotros si bien venimos con cinco puntos a trabajar y las resolvimos el plan de vida no es fijo nosotros nos pueden ir agregando materias digamos entonces podemos bueno qué bárbaro esta pensé que iba a llegar hasta acá no viene trabajando va brutal entonces va a avanzar un montón y le vamos a dar más trabajo y que ya ya que estamos que se siga resolviendo más cosas entonces nos vamos a morir cuando nos tengamos que morir bien ella es la autora de Sanar con vidas pasadas Kepler lo tenéis en las librerías de Buenos Aires y también para los oyentes de España lo tenéis en las librerías de España ha estado en la radio nos ha contado sus experiencias su vida su saber da cursos ella prepara personas y además hace regresiones podéis contactaros con Sarita en lamiradadelaguila.com muchísimas gracias por estar aquí esta noche por haber venido bueno muchísimas gracias María por haberme invitado y por tu santa paciencia en responder a algunos de los oyentes no a todos con respecto a los cinco libros que nos ha pasado la editorial para para sortear la pregunta era ¿con quién te quieres contactar? ¿qué pregunta quisieras hacerle a ese ser que ya no tiene cuerpo físico? al whatsapp de la voz de la noche 15 61 77 94 02 que voy a escuchar yo que voy a seleccionar yo haremos un sorteo y yo el próximo sábado diré los nombres de las personas que han sido ganadoras tanto de los cinco libros de Sarita como de las ocho entradas para ver la obra ¿quién retiene a quién en el Metropolitán Sura en Buenos Aires vamos a poner una meditación que yo escribí hace algún tiempo y que tiene que ver con la muerte se titula La muerte un amanecer la muerte ecum ictis et jesus e gracios est hum mis ip dis su vis transtorrent em chel Amén.